En el video de hoy, dos zombies mutantes tendrán que evitar que lleguemos al end Si ellos ganan, se llevan 500 dólares Pero si yo gano, ellos me pagan 500 dólares Estos zombies mutantes tienen mucha vida Super fuerza, super velocidad y super salto Además de que siempre tienen una brújula para saber dónde estoy Sí, dan mucho miedo Pero yo seré un Enderman Y tendré la legendaria habilidad de teletransportarme Aunque si toco el agua, me muero Comenta Enderman y 60 mil likes si quieres más videos como este Y bienvenidos ¿Están listos chicos? Sí, capitán, estamos listos No, 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 espérate, espérate, todavía no comenzamos No, no, no No, no, no Cuidado, tocas el agua Es verdad, es verdad, no puedo tocar el agua Ok, chicos, a la de tres vamos a comenzar, ok Pero como ustedes son super rápidos, super fuertes Y super guapos Y super, no sé cómo sean, saltan mucho Me he traído a un compañero Perdón, fue una falta de... Dos par de huevotes, ¿vale? A ver No, 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 espérate, espérate Ok, entonces a la de tres les voy a dejar con mi compañero Una, dos Ataca papá Ataca papá Atácalos Atácalos Adiós chicos, que les vaya bien Vale, va a comenzar a agarrar madera chicos Amigo, no se va, chicos Está muy macizo, eh Tiene cuatro brazos Imagínate las posibilidades Ese es el de Ben 10 Esa es la notas de Doofus Vale, tengo más maderita Vale, veo que le está tratando muy bien ¿Ya lo mataron? ¡Se murió! ¡Ya lo mataron mi panita! ¡No, papá! ¡Tío! ¡Jesucristo bendito! ¿Qué es esto? ¡Tío Gutiérrez! ¡Tío Gutiérrez! Vale Necesito ser rápido Necesito más madera ¡Uy! 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 ¡Su madre! ¿Por qué se está metiendo ahí? ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡No! ¡Espérate, espérate, espérate! Resuelve que tu papi nos dejó también sus bolitas Vale Voy a matar a estos conejos Me cae mal ¡Uy! ¡Su madre lo maté de un golpe! Ok, ok Necesito más maderita Gracias, amigo Gracias Siempre he sido muy bonito Mis padres se me hicieron Te la están pasando bien ustedes ahí, amigo En el agua ¡Más o menos! ¡Excelentito, excelentito! ¡Excelentito, excelentito! ¡Pégale, Dani! ¡Pégale! ¡Oh! ¡Oh! ¡What the fuck! ¿Quiénes saben que están? ¡Hola, bro! ¿Soy yo? ¿Cómo estás? ¡Pégale, Dani! ¡Pégale! 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 ¡Un abracito! ¡Toma el fuerte el cactus! ¡Un abracito! ¡Casi! ¡Jamás me van a alcanzar! ¡Soy Pedro pica pie! Nada que ver ¿Dónde se fue? ¡Para ningún lado! ¡Ay, lo vi! ¡Lo vi! ¡Ven aquí, tonto! ¿Saben que les tengo otro regalo, verdad? ¿Cuál regalo? ¡Toma! ¡Uy! 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 ¡What the fuck! ¡Lo colegio que me baja! ¡What the fuck con la vida! ¡Que me baje ese cabrón! ¡Me bajó un montón de vida! ¡Ahora sí sabes! ¡Ahora sí sabes! ¡Toma todo chueco, amigo! ¡Sacen con el enemigo de nosotros! ¡Adiós, chicos! ¡Rápido Enderman, avanza! ¡Vale! ¡Vale! Tengo tiempo, tengo tiempo. Tengo tiempo. Un pico, un pico. Estamos chuecos, Silvio. Vayan chuecos. A mí me da igual, amigo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Una aldea, papu! No voy a agarrarte ni ti, eh. No hay TNT, amigo. Sí, sí, míralo ahí. Yo me voy, amigo. ¡Matemos el golem! No, yo me estoy yendo. Yo me estoy yendo a otro ladito, amigo. Aquí no entran, ¿verdad? Creo que aquí no entran. ¡Mata el golem! ¡Mata el golem! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Ah, dejen a mi panita el golem! ¡Ahí está muerto! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué es este lugar tan bueno? Estoy muy chido, amigo. Aquí estoy libre de peligros. Ok, aprovecho. Me hago un horno. ¿Está abajo? ¿Está abajo? No es cierto, no es cierto. No estoy en ninguna cueva, amigo. Sí, cierto, sí, cierto. Pero no cabemos aquí, tú. Exactamente. Por eso me metí aquí, amigo. Déjate ver y te damos los cinco de hierro que tengo en la mano. No, porque ya estoy cocinando hierro aquí abajo, amigo. Hijo de la friga. Que se me hace que nos está distrayendo nada más. Así está de la mineta. Vale, perfecto. Shifteamos. Vale, vale. Mientras ustedes no puedan llegar... Es que ustedes son muy grandes, ¿no? No deberían poder entrar a estas minas. A ver, no podemos entrar, pero podemos tirártelas por afuera. Porque nada más está pura arena. ¿Cómo o sea? O sea, si ponemos un bloque, se cae todo. No, no. Hay mucha arena. Hay mucha arena. Imposible que la quiten. Bueno, hay una arena aquí. ¡Ah, no! Somos arenosos, papi. ¿Dónde está? ¡Ay, casi muero, casi muero! Se cancela, se cancela. No, espérate. Mi horno. Mi horno. ¿Cómo así? Casi, casi. No sé, ¿dónde está? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Vale, 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 vale. Mankra, se nos dio algo muy importante. La brújula. Qué imbéciles que estamos. La brújula, papi. Yo estoy viendo la brújula y la brújula dice que está aquí. No estoy a ningún lado. No, no estaba bien hasta ahorita. No, mira. Mira, ahora dice que está ya... Es que está dentro aquí de la mina, pero... No, no es cierto. Está justo debajo de nosotros, por eso la brújula se pone como loca. No, no estoy, no estoy, no estoy. Sí está, sí está. Mira, mira, mira. Acá, Mankra. Acá hay un agujerote. ¿Cómo? En la minita. En la minita. Vale, vale. Si estrenan la mina, debería estar aquí. ¿Qué pasó, amigos? ¿Cómo les va? Ah, sí, mira. ¿Dónde estás? No sé, amigo. ¿Quién sabe dónde estoy? Desapar. ¡Au, au! ¡Me pegué con un cactus, amigo! ¿Está arriba, entonces? ¿What? Vale, vale, vale. Esto me sirve, esto me sirve, esto me sirve. Esto también un poquito. ¿En serio se metieron en una mina o qué hicieron, amigos? Estamos aquí. ¡Yo me escapé! ¡Hola, chicos! ¡Ah! ¡What the fuck! ¿Se te le transportó? Acabo de ver a uno de ustedes ahí a lo lejos, amigo. Ven aquí, puerco. No huyas. No seas tramposo. Allá voy. Necesito encontrar un pozo de lava, amigos. Un pocito de lava nada más. Después de tanto... ¿Cuántos llevamos? ¿Tres? ¿Este? ¿Qué voy a hacer? Este sí lo tengo que ganar, amigo. Tengo la mejor criatura, amigo. Tengo la mejor criatura de Minecraft. Tu mamá. Amigos, ustedes no saben, pero de verdad que esta vez lo tengo todo, todo, todo pensado. Mi cerebro está maquinando cosas que ni... Tu mamá. ¿Qué le pasa? ¿Hago esto? Oye, Pancra, ¿el hierro no podemos hacer una cubitita de agua y darle un regalo a Chivio? Sí, de hecho, sí. Lo podemos... Este, darle un regalito. Adiós, chicos, que les vaya bien. ¿Cómo que adiós? ¡Se fue mal de acá! ¡Les dije! ¡Les dije que este speedrun es mío, amigo! ¡No mames! ¡Y no cabemos! ¡No cabemos! ¡No cabemos! ¡Tápale! ¡Tápale! ¡Les dije que este speedrun era mío, amigos! ¡No tienes manera de detenerme! Vale, picamos oro para trear con los piglins. Esto va a estar muy sencillo, chicos. Solo un poquito de enderpearls y un poquito de varas de blaze y vamos a estar súper bien. Chivio. ¿De qué te ríes, amigo? Estás en... ¡Nada! ¿Cómo andamos? ¿Cómo te ha ido, amigo? Está todo bien la vida. No sé, no sé, no sé. ¿Quién sabe dónde estoy? ¡Uh! ¡Uh! Vale. ¿Cómo que hola? Adiós, amigo, que te vaya muy bien. ¡Ay! ¡Hay un panito ahí! Vale, voy a matar al Enderman porque el Enderman no es mi amigo. Vale, perfecto. Vámonos de aquí. No lo sé. Te digo que esta vez yo la voy a ganar, amigo. Tengo el speedrun perfecto. Ok, por aquí no veo ninguna fortaleza. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo andamos, panito? ¡Hola! ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¡Ay! ¡Su madre, sí, güey! ¡Qué pedo! ¿Cómo andamos? ¡Qué pedido el páncra! ¿Cómo andamos, amigo? ¡Amigo, what the fuck! ¡What the fuck! ¡Hola, maquina! ¡Ay, su madre, amigo! ¡Qué pedido, páncra! ¡Qué revivió! Amigo, estás loco. ¿Qué te pasa? ¿Cómo no te mueres? Eh, estamos mamadísimos. A ver cómo cruzan eso. ¡Ay! ¡Se salvó, amigo! ¡Justo hay suelo ahí! ¡Y justo tiene suelo ahí! ¡Uy! ¡Hay un gas disparándole! ¡Hay un gas disparándole! ¡Eso, gas! ¡Eso, gas! ¡Tú puedes, gas! ¡Amigo! ¡Madre, gatelos! El parito se va a morir, amigo. El gas lo está tronando. Bueno, si me disculpan, yo me voy por acá, chicos. A seguir buscando mi fortaleza. ¿Dónde se fue, Silvio? Ni yo sea, amigo. Estoy perdidísimo. ¡Pero no! Vale, dime que no son... ¡Oh! ¡Los gas no me hacen daño! Digo, los Blaze. ¡Y los mato de un golpe! ¡Es el mejor día de mi vida! ¡Lo tengo, chicos! ¡Lo voy a lograr! ¿Cómo van ustedes? ¿Les siguen batallando? Sí. Sí, digamos. Hay más homenitos. Dos hojas después. Vale, me falta... Tengo cinco varas. Me faltan nada más... ¿Qué? ¿Unas dos o tres? Y como los mato de un golpe, amigo... ¡Tengo seis! ¡Tengo seis varas! Los We're Skeletons son mis amigos. Vale, con permiso. Necesito matar a este Blaze. A ver. ¡Chu! Ahí está. No me dio... ¡Ah, sí! ¡What the fuck! ¡Ya los vi a ustedes! ¡Cuándo! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Oh, su madre! ¡Su suerte, amigo! ¡What the fuck! ¡Pelea épica! ¡Pelea épica! ¡Ven para acá, cabrón! ¡Pero qué! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uzumos! ¡Se cancela! ¡Se cancela! ¡Se cancela! ¡No te vi! ¿Un guantanadrada? ¡Muere! ¡Muere, desgraciado! ¡Muere, desgraciado! ¡Toma! ¡Toma! ¿Te atoraste? ¡Amigo! ¡Yo me sigo peleando con un gas! ¡El agua ese que se evaporó el agua! ¿Qué agua? ¡Ah, pues ya! ¡Vas a ponerme cubeta de agua, desgraciado! ¡Cómo no te mueres! ¡Cuánta vida tienes! ¡Tú pégame! ¡Tú pégame! ¡Yo de los cochecitos te puedo matar! ¡No! ¡Mejor me voy! ¡Mejor me voy! ¡El desgraciado se ríe de mí, amigo! ¡Gas! ¡Ataquen! Solo tengo que contar un bioma de estos de los Endermans y lo hice, amigo Ok, sigamos buscando ¡Chicos! ¡Adivinen! ¡Adivinen qué encontré! ¡Es algo rico! ¿Y no es tu mamá? No sé ¡Se llama Enderman! Bueno, el bosque de los Endermans Esto va a ser un montón ¡Mira aquí, amigo! ¡Familia! Sí, lo estoy matando ¿Se encontró? Ya tengo más Ender Pearls Tengo un Ender Pearl ¡Ahí vamos! ¡14! ¡Dame, dame, dame! Duro Bueno, este no me dio Este no me dio Pero queda un Enderman Queda un Enderman Ahí está Vale, este no me... ¡Ah! ¡WTF! ¡Qué put... ¡Qué maldito susto! ¡Maldito susto que me acabo de comer! ¿Tu mamá? Alcanzo a decir puedes, amigo Mientras tiro mi basura Esto no me sirve, esto no me sirve, esto no me sirve, esto no me sirve ¿Cómo vas, amigo? Bien Hola ¿Por qué va todo un Checo, amigo? Vale, a ver No, ahí se va, ¿ves? ¡Va allá! ¡Ay, papi! ¿Puedo guardar mi inventario? ¡Puedo tirarle de todo el Checo! ¡Él, Mati! ¡Pégale ahí! ¡Hijo de la fregada! ¡Hola, amigo! ¿Cómo estamos? ¿Cómo te va, panita? ¿Te puedo pegar desde aquí? ¿No, verdad? ¡Ay, su madre! ¡Su madre! ¡Hola, panquera! ¡No! ¡Rúpido! ¡Rúpido, rápido, rápido! ¡No, ¿túfus! ¡Rúpido, rápido, rápido! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡¿Por qué no se tepea?! ¡No! ¡Sí! ¡Hola, amigo! ¡Hola! ¡Hola, amigo! ¿Cómo andamos? ¿Qué? ¿Cómo te va la vida? ¿Y el otro güey? ¿El otro güey dónde está? ¿El otro güey dónde está? ¿El otro güey dónde anda? ¡Ya te vi, cabrón! ¡Ya te vi! ¡Pero nos espera en esta! Bueno, sí se lo esperaron un poquito, tal vez, ¿no? ¡Ven aquí! Amigo, jamás me atraparán. ¡Soy Houdini! Adiós. Ahora solo recordar, ¿dónde quedó el maldito portal? Unos minutos más tarde. Ok, crafteamos el polvo, hacemos ojos, perfecto. Vale, ya estoy. ¡Hola, amigo! ¿Cómo estamos? ¡Hola, amigo! ¿Cómo estamos? ¡Su madre! ¡Eh! ¡Escuché un gas! ¡El gas son panitas! ¡Los gas son panitas! ¡Ay, me pegué feo! ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa, hijo? ¿A dónde vas? ¡No soy tu hijo! Amigo, ¿por dónde subo? Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Vale! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ah, mira qué muerto! ¡Ah, gas! ¡Ahí! ¡Tú, tú, tú! Sí, tú gas. ¡Ahí abajo! ¡Ahí abajo! ¡Feos, feos! ¡Son wish! No, no, no me pela, amigo. No entiende, no entiende español. Encontramos el portal. ¡Los vamos! Y nuestra última misión es encontrar el portal de Lend. ¡Listo! ¡Ah, huele fresca a la arena! Tiramos ojo y se fue para allá, ¿ok? Ahora, ¡no te rompas! ¡Ay, gracias! Muchas gracias, ojito bonito. Ahora sí toca lo feo. De hecho, de una vez me tendría que hacer unos botes. ¡Ay, hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Qué? ¿Me extrañaron? ¡Ese güey se fue otra vez en el portal! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me quedé caído esperando! ¡Ese güey se lo tragó el portal de nuevo, güey! ¡Lanzamos Ender Pearl! ¡Solo me queda una! ¡Si se rompe esa ya valió todo, chicos! ¡No te rompas! ¡Vale! ¡Ay, perfecto! Tenemos el ojo. ¡Ay, su madre! ¡Su madre! ¡No! ¡Ya no me acuerdo para dónde se fue el ojo, güey! ¡Lanzamos ojo! ¿Qué? ¡Vale! ¡No te rompas, por favor, ojito! ¡No te rompas! ¡Vale! ¡Vale! ¡Nalgona! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Casi muero! ¡Vale, vale, vale! ¡Casi muero, amigo! ¡Casi muero! Ok, tengo que tener cuidado con el agua. ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Por qué son tan rápidos! ¡Por qué corren tanto, amigo! ¡Este héroe de esto! ¡No! ¡Baja el parito que se inyectaba! ¡Aléjense de mí, amigo! ¡Parecen unos gorilas! ¡No vas a ir! ¡No vas a ir con tu familia! ¡Vale! ¡Ojos a matar! ¡Se giró, se giró! ¡Ok! ¡No te rompas! ¡No te rompas porque se acaba todo! ¡Vale! ¡No! ¡Cayó ahí abajo! ¡Hola! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Sí, lo recuperé! ¡Lo recuperé, amigo! ¡Amigo! ¡Se giró por aquí! ¡Está por aquí el coso! Ok, ojo. ¡Se giró otra vez, amigo! ¡No te rompas, por favor! Diosito, estás... ¡Ay, gracias! ¡No, amigos! ¡Amigos, aléjense de mí! ¡Estoy muy cerca! ¡Estoy muy cerca! ¡No, mamesi se va allá arriba! ¡Otro! ¡Vente para acá! ¡No, se giró otra vez! ¡No te rompas! ¡Ay, no se rompió! ¡No, lo agarró él! ¡No! ¡Mi ojo, amigo! ¡Mi ojo! ¡Mi ojo! ¡Mi ojito! ¡Mi único ojito, amigo! ¡No, por favor, chicos! ¡Tienen que tener piedad! ¡Tienen que tener piedad! ¡Último ojo! ¡No, amigo! ¡Ya es aquí en medio! ¡No! ¡No, mi ojo! ¡No, mi ojo! ¡No, mi ojo! ¡Polidense! ¡No, mi ojito! ¡Su madre, su madre! ¡Váganle otro! ¡Su madre! ¡Amigo! ¡Está aquí el ed! ¡Está aquí el ed! ¡Sólo que no he visto para dónde hacia abajo! ¡Vale! ¡Último intento! ¡Ya, ya! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí, amigo! ¡No! ¡No, no! ¡Uy! ¡No, amigo! ¡Ya perdí mis ojos, amigo! ¡Me arrancaré los míos! ¡Ay, qué le he pasado, amigo! ¡Tengo un plan! ¡Miren esto! ¡No podrán pasar mi poder de un fuego, amigo! ¡Es mágico, ¿sabes? ¡No! ¡Uy! 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 ¡Es lo que! ¡Amigo, la está tringerdeando! ¡Qué puerco! ¡Y se está bajando! ¡What? ¡Adiós, chicos! ¡Uy! 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 ¡No encontré el ed! ¡Por eso, Gito! ¡What the fuck! ¡No! ¿Qué? ¡Voy a hacer! ¡Voy por ti! ¡Voy a llegar a ti! ¡Amigo! 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 ¡Tapa, tapa! ¡Vale! ¡Llegó una mineshaft, amigo! ¡Ay, no sé para dónde es! ¡No sé para dónde es! ¡No sé para dónde es, amigo! ¡Soy muy grande para esto! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me quemo! ¡Me... ¡Diosito! ¡Vale! ¡Bajo más! ¡Bajo más! ¡No tengo para dónde... ¡Ay, what the fuck! ¡No sé dónde estoy, amigo! ¡No sé para dónde está el ed! ¡Pero llegaré! ¡Prometo que llegaré! ¡Tiene que estar aquí abajo! ¡Amigos! No saben cuánto he picado Ya estoy en la capa de la bedrock O sea, no encuentro el portal Ya me cansé, amigos ¡No me he cansado! ¡No me he cansado! ¡No me rindo! ¡No me rindo! ¡Se puede! ¡No se puede! ¿Dónde estoy? ¿En qué parte de...? ¿De qué puede pasar esto? ¿Cómo? ¡Lo que le espera! Les digo algo curioso En las fortalezas de Lend Las puertas son de tres bloques Entonces me cuesta pasar Y tengo que romper Pero lo mejor de todo Es que ya gané este reto, amigos ¡Que les vaya bien! ¡Ay, se me caí! ¡Un momento! ¡Espérate! ¿Cuántos ojos habían? ¡Ay, hola, chicos! Llegaron un poquito tarde ¡Hola! ¡Qué vamos! Amigos, si me sobró un ojo ¡Habían cuatro ojos en el portal Y no me di cuenta! ¡Que les vaya bien, chicos! ¡Les deseo lo mejor de lo... ¿What? ¡Adiós! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Soy el mejor del mundo! ¡Espérate! ¡Déjame reúno con mi familia! ¡Espérate! ¡Entramos rápido! ¡No quiero que aparezcan ustedes ahí! ¡Qué horror irme con mi familia! ¡Espérate! ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa, amigo! ¡Ay! ¡What the fuck! Ahí está ¡Perfecto! ¡Y que les vaya muy bien, chicos! ¡Qué nos creen! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Amigo! ¡Pero ya gané! ¡Ya gané! ¡Esta es mi familia! ¡Familia! ¡Los extrañé! Aquí arriba Alcánzame aquí arriba Y así, chicos Es como soy el campeón Y podría haberme derrotado al dragón Si quisiera O sea, mira esto ¡Ganamos! ¡No, no, no! ¡No, pero llegué con mi familia! ¡O sea, que gané, amigo! ¡ estos reciclo! ¡B ¡¿ M ¡Lo ¡G ¡¿ ¿ ¿ ¿ Gracias por ver el video.